¡Aplausos! 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 No puedo creer, no puedo más creer Por el sol en la luz de los santos Tengo en los charcos que te conocí O si quisiera me divirte y me va Facultad de la vida Aunque no sea diciembre Tampoco se atiende No puedo celebrar el corazón No puedo olvidar lo que vivimos No puedo expresar lo que sentimos Tantos besos, compartimos tantos sueños Que ahora se ha ido No puedo olvidar lo que vivimos No puedo expresar lo que sentimos No puedo desahogo de mi mente y mi desante No puedo olvidar lo que vivimos No puedo expresar lo que vivimos Tantos besos, compartimos tantos sueños Que ahora se ha ido Cómo me quito ese dolor Cómo me salgo Cómo el final que te llevaste Oiga, mire a la persona que está al lado suyo A ver si a usted le gusta Como nunca sabe, lloré Y 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 lloré Cómo el final que te llevaste Cómo el final que te llevaste Cómo el final que te llevaste ¡Muchas gracias, muchachos!